¡Suscríbete! 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 Ella no se despida, ella para ti debe ser la reina única Pues a una baby yo se la cuida y no se la pega Voy, 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 voy Tóndale, y vas a hacer mi plan, para que a tu lado veas de mí Se acabó tu tiempo, no lo supiste hacer, y ahora lloras como mujer Pon no, 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 que vas a hacer mi plan, para que a tu lado veas de mí Se acabó tu tiempo, no lo supiste hacer, y ahora lloras como mujer No, 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 no Ella esta juan, biết que no va a volver, no lo supiste hacer mi plan No, 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 no Gracias por ver el video